Las bellas mujeres se casan con hombres que no son tan guapos como se supondría, porque sacrifican eso por otras ventajas, como recursos o responsabilidad. Se hizo una serie de fotos de hombres en los experimentos de juntar parejas vistiendo ropa corriente. A cada hombre se le asignó un trabajo falso. Basado en atractivo físico, este hombre marcó 4 de 10 en un test de laboratorio. Pero cuando se le atribuyó un ingreso anual de 245 mil dólares... Yo le daría quizás 8, yo digo 7. Este hombre logró 9 en el laboratorio. Ahora con un modesto salario de 23 mil 500 dólares al año, ha sufrido una seria pérdida de sex appeal. Un 5. 4. Y este señor, que tuvo el puntaje más bajo de los hombres en el laboratorio, vio elevado su rango con un imaginario ingreso sobre 300 mil dólares. Un 10. Arcángel lo dijo mejor. Los hombres lindos no existen. Hay hombres con dinero en el bolsillo. Hipergamia en su máximo esplendor. Siempre lo digo, la mujer va a elegir al hombre más alfa que esté a su alcance, siendo alfa lo que ella considere. En otras palabras, la mujer no solo se basa en el atractivo físico, hay otros factores que son iguales de importante. A ver, tiene sentido, ¿no? Si yo puedo elegir, voy a elegir lo mejor de lo mejor en todas las categorías. Si yo voy a elegirisch esmerzándanos. Si yo puedo elegir lo mejor en esta categoría.